Y estamos de regreso con la que el país adora, aquí está la combate. Gracias Rocky, señoras y señores, mire, última hora, esto está caliente, esto está caliente. Señoras y señores, mire, después de nosotros viene Héctor Marcano, el show de Héctor Marcano, ok. Mire, y dentro del show de Héctor Marcano, Rocky, tú sabes que ayer estuvimos aquí hablando de Rubén Sánchez y de Veronique Abreu Tañón. Ah, que usted dijo que estaban como que juntitos. Exactamente, y Rubén dijo que se había divorciado de doña Mirna Pérez, hace un montón de tiempo. Y cuatro meses era lo que llevaba, ok. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, dentro del espectáculo de Héctor Marcano, que viene ya mismo, mire, Fernan Vélez, el Nalgorazzi, entrevista en exclusiva a la esposa, digo, a la ex esposa, Mirna Pérez, de Rubén Sánchez. ¡Ay, eso es ahorita, primero con el Nalgor! Señoras y señores, mire, hay que escuchar y hay que ver esa entrevista, porque me dicen que la ex esposa de Rubén Sánchez, Mirna Pérez, arremete contra Rubén y arremete contra Veronique Abreu Tañón. ¡Ay! Así que la noche es buena y larga, no se lo pueden perder. A las siete después de la comaja y meganoche con Marcano, y dentro de meganoche con Marcano, primero con el Nalgor. Yo me voy a quedar en mi oficina porque eso tengo que verlo, tengo que verlo. De un ladito, de un ladito, y búsquenos post-corn, búsquenos post-corn. Así mismo, búsquese el agrandado, que tendrá que decir doña Mirna Pérez, ay Dios mío. Eso es antes de las ocho de la noche aquí en Media TV, no se lo pierdan. Ya mismito, a las siete. ¡Wow! Paso contigo, Nalgorazzi. Fernan, ¿qué está pasando ahora mismo? Mucho bochinche. ¿Esto es un adelanto o esto es el segmento? Ustedes me dicen ya, ¿este es el segmento? Señores, bienvenidos a mi segmento primero. ¡Soy el Nalco! Hay opening o no hay opening de mi segmento, sino arrancamos duro. ¡Soy el Nalco! Es que me gusta que salga completo para vacilármelo también. Señoras y señores, arranco durísimo con una exclusiva de que rompe el silencio la exesposa de Rubén Sánchez, Mirna Pérez. Ellos estuvieron casados dos veces, en el 2008 hasta el 2015 que se divorciaron. Luego se casaron otra vez en el 2018 y se separaron al principio de esta pandemia en este mes de abril y se divorciaron legalmente en junio 30. Esto viene porque ayer en la Comay pasaron la entrevista que le hizo Ricardo Heráez, le hizo a Rubén Sánchez sobre ese rumor de que él está compartiendo sentimentalmente, supuestamente, con su compañera de radio en WKQ, la periodista y abogada Veronique Abreu Tañón. Chequeen un cantito de esa entrevista de Rubén que dio ayer en la Comay. Mírenlo ahí. Informaciones que reseñaron ayer, específicamente en la Comay, en su programa es que actualmente comparte sentimentalmente con su compañera de trabajo, Veronique Abreu Tañón. ¿Esa información es correcta? Pero yo no voy a desnudar aquí mi vida privada. Yo soy soltero. Veronique es soltera. Pero, pues, más allá de eso, ¿qué te puedo decir? Más allá de una relación laboral, ¿existe otro tipo de relación entre ustedes? Bueno, nosotros somos muy profesionales en el trabajo, tú lo sabes, porque tú nos oyes, y el país también. Y nosotros, pues, hemos compartido fuera de televisora como, pues, como dos personas solteras. ¿Hay un interés genuino, sentimental entre ambos? Mira, mano, yo no voy a entrar en eso aquí, porque eso es algo como muy privado mío. Al menos lo que se escucha al aire, como mencionas, hay buena química entre ambos. Claro que la hay. Como diría Fernando Pérez González, que en paz descanse. Claro que la hay. Sentimentalmente la hay. Bueno, yo quiero mucho a Veronique. ¿Ya lo quiere mucho a usted? Yo me imagino que sí. ¿Qué preguntas son? Era todo nervioso ahí, Rubén. Estaba todo nervioso. Pero, mire, doña Mirna Pérez González, en exclusiva, reacciona para primero. Mira, ella no quiso hablar en video, ¿verdad? Pero todas las reacciones son válidas y como quiera es exclusiva. Vamos a ver, por mensaje de texto, que ella me dejó un mensaje y le habla a Veronique. Vamos a ver la reacción de doña Mirna Pérez González, en exclusiva. Dice, y cito, la vida es una. No, el primer mensaje anterior, el anterior va primero. En la otra gráfica, señor director. Ahí está. Pues, ¿qué te puedo decir? Mucho no tengo que opinar. No creo que lo que diga sea relevante. No es mi lugar opinar sobre la vida de Rubén. Pero sí, estoy divorciada hace tiempo. Junio 30. Creo que no fue justo que pensaran que Veronique tuvo algo que ver. No la conozco. Mas entiendo que es una muchacha profesional, súper hermosa, inteligente, con un gran talento. De lo contrario, no estuviese ahí. Además de ellos estar juntos, tienen esa ventaja de estar en el mismo círculo. So, que la química y el entorno es favorable para que se dé esa relación. Próxima gráfica. La vida es una. And you have to make the best out of it. Si están felices, eso es lo que importa. Que se olviden de lo que la gente diga. Estoy bien segura que Rubén me desea lo mejor, al igual que yo a él. Y eso es lo que al final de mí, del día, importa. Yo estoy muy bien y no tengo más que palabras de agradecimiento por lo vivido con él. Por lo bueno y por lo no tan bueno. Que eso nos hace madurar y aprender. So, ¿por qué cargar con mochilas que pesan? Si eso hace de tu caminar uno más difícil. Mis respetos a ellos y que de tener una relación que sea para bien. Por cierto, Rubén tiene una familia espectacular. Así que, Veronique, los cuides bien. Oye, pero de verdad que un aplauso a Mirna Pérez por esa reacción que dio, de verdad, muy madura. De verdad que deseándoles lo mejor a ellos. Así que, Mirna, gracias por la confianza. Estaremos pendientes a este bochinche que arrancó la comalla ayer. Señoras y señores, usted se enteró. ¡Primero! ¿Qué tiempo me queda? Bueno, pues dos minutos. El otro chisme, muchas cosas quedan. Son más de dos minutos. Pues no me da tiempo. Vamos con este video de Jay Fonseca. Es un video de Jay Fonseca. Miren lo que pasó con Jay. Sé que Jay habla en todos los medios de comunicación habido y por haber. Y Jay es mudo. O sea, que Jay no se calla la boca. Él siempre está hablando. Miren, estaba en Telenoticias. Y miren cuando Jay lo están ajorando por el oído allá en la oficina de las noticias. Y miren cómo terminó con una rabieta. Miren a Jay Fonseca. Empresas traigan aquí cosas y las almacenen. La verdad es que es el bien bruto bestia. Porque no hay otra forma de explicar esto. ¿Cómo los candidatos a la gobernación pueden plantear que en una isla rodeada de agua, Ocean Water, como decía Donald Trump, vamos a ponerle un impuesto a que empresas traigan mercancía? No debería ser lo contrario. Que pues no hay que eliminar ese impuesto del todo. Está bien. Me está diciendo de nuevo el tiempo. No, no, no. No, no. No, no. Jay, Jay, eso es una mala crianza al aire. Eso se ve feo. Yo sé que no te gusta que te cortes, pero no estás largo. Estamos largo y tienes que parar. Como aquí ahora mismo a mí, tenemos un montón de chismes y no tengo tiempo para darlo ahora. Tengo que parar hasta el lunes ahora. Bueno, señores, buen fin de semana. Sígueme en todas mis redes sociales. Déjame el bochinche en privado. Un placer confidencial para que el lunes y todos los días aquí en Meganoche usted se entere primero. Paso contigo, Héctor. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve con más en Meganoche. Meganoche con Héctor Marcán.